Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de cartas del tarot, la reina de espadas y el tres de bastos. La reina de espadas representa la inteligencia, la astucia y la independencia. Esta carta sugiere que es momento de tomar decisiones con la mente fría y lógica, sin dejarse llevar por las emociones. También puede indicar la necesidad de comunicarse de manera clara y directa. El tres de bastos simboliza la expansión, la visión a largo plazo y la exploración de nuevas posibilidades. Esta carta indica que es el momento de ampliar horizontes, buscar nuevas oportunidades y confiar en el propio potencial para lograr el éxito. La combinación de la reina de espadas y el tres de bastos sugiere que es momento de tomar decisiones con claridad mental y visión a largo plazo. En el aspecto amoroso, puede representar la necesidad de comunicarse de manera abierta y honesta, buscando nuevas formas de crecimiento en la relación. En el aspecto profesional, indica la expansión de horizontes, la exploración de nuevas oportunidades y la confianza en el propio potencial para alcanzar el éxito. En resumen, la combinación de la reina de espadas y el tres de bastos nos invita a tomar decisiones con inteligencia y visión a largo plazo, tanto en el amor como en el trabajo. Gracias por mirar.